Recetas de bodegón, hoy costillas de cerdo a la riojana, un plato que tiene de todo, es una bomba, pero que se hace muy rápido. Presten atención, como las costillas se hacen de verdad rápido, lo primero que voy a preparar es la guarnición. En este caso estoy haciendo papas a la española, una guarnición que me encanta y que no sé por qué solamente los argentinos lo comemos en los restaurantes. Como que no es muy común que uno vaya a una casa y haya papas a la española. Las papas simplemente las lavo, las pelo bien. Si tienen algo para decir de mi forma de pelar papas, díganlo ahora en comentarios o callen para siempre porque siempre me critican, pero no saben que yo pelo papas con un trípode entre las manos. Por eso a veces pelo la papa rara. Igual acá me salió bastante bien. Las voy a cortar en rodajas, así, más o menos de entre medio y un centímetro, pero sin llegar al centímetro. Seguro los cocineros tienen una medida exacta, pero bueno, así más o menos, sin llegar al centímetro. Lo común es hacerlas fritas. Yo las voy a hacer en la freidora de aire, pero me van a quedar exactamente iguales. Y ahora nos vamos a dedicar a las costillas, que es lo importante. Lo primero que vamos a hacer es preparar la carne. Esto es una costilla de cerdo. Como ven, tiene un montón de grasa al costado. Esa grasa se la vamos a dejar. La idea es que la gente se la saque en el plato, o sea, no es comer esa grasa, pero se la dejamos para la cocción. Lo que es muy importante hacer es hacer este corte que están viendo ahí. ¿Por qué hacemos este corte? ¿Se acuerdan lo que pasaba con la milanesa, que te hace la milanesa cuenquito cuando no le cortas el cuerito del costado? Bueno, este costado se va a encoger, se va a contraer más fuerte que la carne y puede que nos haga la famosa y poco querida costilla cuenquito. Una vez que tenemos esto listo, prendemos hornalla, olla, que fíjense que sea un poquitito alta, cacerola, ¿se acuerdan? Este es nuestro tema de lo que vamos a aprender en el año. ¿Qué diferencia hay entre olla y cacerola? Se los pregunto en casi todos los videos. Díganmelo en comentarios, no era tan importante. Aceite bien caliente, fuego fuerte y vamos a dorar las costillas de ambos lados hasta que estén, como acabo de decir, doradas. ¿Qué es lo importante en la cocción de este y de cualquier cerdo? El cerdo se come cocido, el cerdo no es como la carne que te gusta más roja, que te gusta más así. No, el cerdo se come cocido, igual que el pollo, porque te puede hacer mal si no está cocido. Acá le vamos a dar una cocción bien fuerte hasta que esté dorado de ambos lados y después va a tener una segunda cocción. Una vez que está dorado, lo sacamos y lo reservamos. Siguiente paso, vamos a preparar las verduras. Tengo acá un morrón cachuzo, si tenés uno mejor, genial por vos. Yo tenía este medio cachuzo y ya saben que yo se los muestro porque esta es cocina real, arre que no quería ir a comprar. Lo cortamos así en tiritas, cebolla, una cebolla cachucienta también, un cacho que tengas por ahí. Vamos a cortarlo así en tiritas también, en juliana o como se diga. Siguiente, un ajito cachuzo. No, mentira, este ajito está divino, lo vamos a picar chiquitito. En ese fondo prendemos, calentamos y tiramos este hermoso trío del sabor, las trillizas de oro, plata y platino de la cocina. Ajo, morrón, cebolla, todo cortado en tiritas. Bueno, salvo el ajo que está picadito. Fuego medio fuerte y vamos rehogando. Dale que dale, dale que dale. Si querés le pones un poquito de sal en esta parte. Y cuando esto está, que tomó el color, que agarró la porquería de abajo del cerdo, que está lindo, pero que a su vez no es que está muerto, sino que está vivito y coleando, crocantito. ¡Bomba! Medio vasito de vino. Haceme el favor, medio vasito de vino, le pones en esa parte y te va a quedar un juguito espectacular. Cuando dejo de salir olor a alcohol, como ven acá tengo una lata misteriosa. Ya no es más misteriosa porque tenía alberjas, ¿eh? Alberjas. Díganme en comentarios si se dice... No, no me digan nada, chicos, se dice arvejas. Las ponemos todas ahí, revolvemos un poquito y ahora ¡bomba! Vuelve la costilla. Las ponemos, eran cuatro, vamos a ponerlas de nuevo ahí. Ahora ya no me importa que estén encimadas porque no se tienen que dorar. En la primera parte no lo hagan todo junto, háganlo como hice yo, en dos tandas. En esta parte tapamos y movemos con este movimiento muy clásico del cordón bleu, me lo enseñaron a mí. Y cuando estuve ahí, movemos así, tiqui, 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 y lo vamos a dejar a fuego unos siete minutos, no más. Diez minutos, ponerle como muchísimo. Fuego bajito, tranqui, que se cocine, que se hagan amigos los ingredientes que no se conocían hasta este momento, la costilla con el resto de los ingredientes. Entonces que se hagan ahí amiguitos. Mientras, ¿qué hacemos? ¿Puteamos porque salpicamos todo? ¿Porque se nos rompió esto? Que se rompa no me importa, pero que salpicar toda la cocina me importa un montón. ¿Qué opinás de este plato? ¿Qué opinás de este plato? Contame, contame si lo pedís mucho, lo pedís cuando vas a marro de la plata. Ah, no sé por qué dije marro de plata. Generalmente hay platos que son muy parecidos. Bueno, las costillas a la riojana. ¿Me puede decir alguien de la rioja si hay costillas a la riojana en la rioja? ¿O es como un invento? Yo traté de buscar la historia de las costillas a la riojana. No encontré, no encontré una goma. Bueno, banca, ¿qué faltaba? ¿Qué tengo acá? ¿Qué les parece que voy a hacer acá? Un huevito, amor. Estás saboreando este plato como yo, ¿no? Un huevito, mi vida. El primero me sale como el ojete, porque estas cosas pasan en la vida. Y yo dije, lo voy a romper en un cuequito y le voy a decir que lo rompa en un cuenquito. ¿Mas qué cuenquito, sí? A mí no me gusta ensuciar cuenquitos al pedo. Y entonces digo, lo hago acá. Y mira, horrible salió. Pero el segundo me va a salir perfecto. ¿Qué pasa? ¿Soy streamer ahora? No, chicos, para nada. Simplemente estaba haciendo los audios de este video con un bello baño de crema en la cabeza. Y voy a googlear de dónde viene. Googleo, como me gusta procrastinar muy... Odio que se diga procrastinar. Se dice procrastinar porque es... Costilla de cerdo a la riojana. Es a la riojana por la rioja argentina, no por la rioja España. Al parecer, según parece, es una historia similar la de la milanesa napolitana, que fue alguien a un restaurante a pedir algo y no sabía cómo lanzar a César también. Y no sabían qué darle y era tarde y no sé qué. Y con lo que tenían, o sea, lo que hacemos todos, improvisaron estas costillitas. Y ahí quedaron. Para la eternidad. Mientras hago esto, ¿qué hago? Pico perejil, por supuesto. Pico perejil porque todo es más rico con perejil por arriba. Estoy picando perejil. Siento que este plato, si lo incorporás, es como rápido. Porque el cerdo se cocina rápido y después tampoco hay que exportar mucho más que... No sé, es una gata, un morrón, una cebolla, pipipi. Siento que, no sé, es algo rápido, contundente, rico para hacer así para incorporar. Yo no es un plato que tenga incorporado en platos de mi casa, pero me copa. ¿Qué dicen? Las papas ya están. De verdad que se hace muy rápido todo esto, ¿eh? Las pongo ahí. Miren esta fuentecita divina de bodegón que me prestó mi mamá. La clásica, clásica. Me dijo, usala, pero me la devolvé porque tu papá no sirve el asado el domingo si no tiene esta fuentecita. Así que la uso y la devuelvo, señores. Vamos a poner acá en el medio las costillas. Encima, todo el quilombo ese, tan rico, tan rico. Miren qué hermoso que está todo esto. Ahí está, bien tapadito, mucha verdura. Vamos con los huevos, el huevo mocho y el otro que es maravilloso. Y mira lo que es esto. Te amo desde el primer momento en que te vi. Te pido que observes de nuevo esta imagen, de nuevo. Pongámosla de nuevo, obsérvala. Desde el primer momento en que te vi. Terejil y te estás muriendo de ganas de hacer lo que me ves haciendo, pero bueno, lo estoy haciendo yo porque estoy yo grabando este video. Hagan este plato. Es muy, muy rico, muy rico. Es muy potente y se hace rápido. Es como muy sencillo. Son cosas que uno ya tiene muy incorporadas, como picar cebolla, pipipi. Y es todo muy sencillo y a su vez muy rico y todo muy hermoso. Espero que les haya gustado mi serie nueva, Recetas de Bodegón. Se me suscriben al canal porque se vienen 10 recetones más. Así como esta divina, divina, divina. Goodbye, petes. Un escándalo. Polina, cosina, polina, cosina. Polina, cosina, polina, cosina.